Los quiero invitar a la realización del taller Pintando el Gran Río Apiallana va a suceder el 7 de diciembre en el Lavi en Río de Janeiro El proyecto consiste en hacer una animación colectiva A partir de un video sobre el río Amazonas que ya está hecho Lo vamos a partir en los fotogramas que componen este video Y vamos a recolorear esos fotogramas entre todos Para por medio del color devolverle la vida